bienvenidos un día más para el tercer vídeo del día muchachos con esto ya terminamos la jornada de hoy primero la mejor rima de la fms chile segundo la historia del quinto escalón y este tercero un poco de todo si te ríes no pierdes pero no sabes nada de respeto del canal de rap manía os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le des amor sin mi carita y vamos a ver si mañana puede subir fms argentina esperemos que suban las mejores rimas pronto ya lo sabéis que se la habéis visto bueno conmigo de nuevo si no juntos de la mano por primera vez tres dos uno let's fucking go vamos a ver yo no soy el tata pero nací para esto es que me acuerdo de esta batalla me acuerdo de esta batalla perro no anuncionaria que parece que se esta atragantando el cabrón a ver la mitad de Misionero que rima! 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 Wolff dejó el sponsor de la jaja dale eso lo habia no cuenta vamos a ver si nos le dimos o no super excited Ya me he caído de ho, es durísimo A la verga ¿Cómo? ¡Vamos, la encarceles! ¡Ey! Entonces yo te lo comento No sueles por la voz, también es por el intelecto En serio, ya que yo te lo comento Te hacen falta más huevos, intelecto y puños en las piedras ¡Perrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Cara de mí, tío, mataf***! No, pues, te parece la fuerte antes, ¿eh? No me toques los cojones La humildad es la cualidad de los perdedores ¿Cómo, molejo? No me siente Y si soy grande en el hip hop No es porque sea buen rapero, sino porque soy humilde ¡Toma! ¡Es un capullo! ¡Sáquenlo, indio! ¡Deja de buscar fama, famo! ¡Invéntete lo tuyo! ¡Dime, se me deja trofeno! ¡Por favor! ¡Dime, se me deja trofeno! ¡Dime, se me deja trofeno! ¡Dime, se me deja trofeno! ¡Hijo, que tus padres te castigan! ¡A tomar por culo, hermano! ¡Este que pierda! Tranquilito, loco, creo que las tiemblas te pierdan ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Barras, barras! ¡Ojalá que esté escuchando para que tus tiemblas pierden! ¡¿Cómo?! ¡Barras, barras, por dos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Siempre igual es que pelean y el maricón que defiende! ¡Yo, yo, para que tus tiemblas te pierden! ¡Qué estúpides me duchas! ¡Barras, barras, por dos! ¡Yo, yo soy el combo, el combo! ¡Aaah! ¡Panejo mi jerga! ¡Se va a comer la que me cuelga! ¡Que me traigan reprimendadas! ¡Yo también sé hacer tus métricas de mierda! ¡Aaah! ¡Una puta de primera! ¡Panejo mi jerga! ¡Ja, ja, ja! ¡Te vais a la mierda! ¡No me acuerdo cómo seguí a bordo! ¡Chúpame la verda! ¡Ja, ja, ja! ¡Everdad, hostia! ¡Y me queda un sorriso! ¡Ja, ja, ja! ¡Se la chupó a Omega! ¿Sigue todavía con lo de la energía de Tata? ¡Ok! ¡Hola! ¿Qué pasa, Donald? ¡Bab! ¡Perdona! Es que como se llama Donald, he creído oportuno empezar improvisando en su idioma! ¡Eso es tacote, ¿no? ¡Ah, soy un crack! ¡Bab del Plata! ¡Estamos listos! ¡Oh, no! ¡Eso es tacote! 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 ¡Porque ahora se la meto! ¡Porque yo aquí de Rima, yo estoy recleto! ¡Te voy a contar un secreto! ¡En ocasiones quedo con tu hermana y se la meto! ¡Oh! El Mr. Ego te suelta la dinamita, que sí, niños, una cara bien bonita. No puedes ligar, hermano, si se te marcan las tetitas. A mí no, yo estoy cuadrado, socio. Mira cómo voy, bro, hablas de perder, porque esta tarde es lo que tú vas a hacer. Lo vas a ganar tú, lo gana el RC, va a ganar lo que mis cojones van a querer. Pues el equipo no puede. ¿Cómo? ¿Los cojones del equipo? ¿Te dijeron los cojones? ¿Sabes que pa' mí un pamplina? Mira cómo yo cojo y le pego la pegatina. ¿Yo sabes que yo le gano? En los casas así le he dado como porque la tengo en la mano. Yo, todo el mundo... ¡Olejado, humillando el suelo! Universos paralelos. ¡Te toca! ¡Lieto,ieto! Vení la foto, vení. Y se marchó. ¡Ja, ja, ja! Mirabas, te preguntas hablando de mi diente. ¿Qué? ¿Qué onda con tu boca? No es suficiente. ¡Lieto! En esta semifinal, para ver quién se enfrentaría a Teorema en el escenario. ¡Doggy Goal vs. Asesino! ¡Oh, cariño, la ha chicao! Oye, el concepto... Pásenlo acá. El concepto... Ahora... Viene... Tome, me equivoqué. ¡Ja, ja, ja! Son dos minutos. ¡Clásica, amigo! Si te encanta, masturbarte, viendo mi vídeo de escaparante. ¿Sabes qué? Dice que sí lo reconoce. Mira, se acerca a mí porque le encanta el roce. Me gusta el roce. Gilipollas. Igual que a tu madre, que se rosa con mi polla. ¡Ja, ja, ja, ja! Vos sabés que siempre le tiene la rima la tora, pero igual te quiero pulsar. Es donde quiera, pues donde que siempre tiene la rima muy buena para... Dos, uno... ¡Tiempo! ¡Un, dos, tres! Estoy haciendo todo lo que quiero y toda la gente sabe que estoy divertido. ¡Gracias! Lo hago bien en esto, yo es un pendejo. Puede joder y en esto no me hace mejor. ¡Tiempo! Él se cuenta que lo hago. ¡Lenteja! Tu papá, mi papá en el norte, cogiéndose a tu vieja. ¡Tiempo! ¡Los segundos! Que no apunte nada, que yo hoy voy muy suelto. ¡Soltando barrafadas! ¡Cómo está mi gente, joder! ¡Huevos! ¡Nos pegamos la fiesta! ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Para defender te represento este trabajo con mi acento, el movimiento, doy ejemplo a esos guajos que quieren competir, no entienden! ¡Ajo! ¡Conseguen la suya hormona y hiciste un carajo! Yo sé que te voy a tener que ganar, y me da que eres mi mono. Es verdad que... ¿De verdad que eres tu qué? Si te voy a tener que ganar, y yo sabe que no ofende. ¡No estamos preterpos y solo el mío ofendeando! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.